Hola, buenos días. Yo soy Romy Gande, de la Junta de la Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Bahía de Hebrón. Formo parte de la Unidad de Urología Pediátrica y Trasplante Renal Pediátrico. Y os voy a hablar un poquito hoy de la urología pediátrica, en general un resumen un poco para pediatras. Ya sabéis que la parte de la urología pediátrica dentro de la cirugía pediátrica se dedica principalmente a las malformaciones del aparato geniturinario en los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que en la mayor parte de los sitios en nuestros centros hasta los 16 años. En cuanto al contenido de la presentación, como es difícil hablar de toda la urología pediátrica en una sola sesión, pues me he centrado un poco en las patologías que me parece que pueden ser más interesantes para vosotros. El primer bloque tiene este nombre porque es el nombre que recibe el bloque de las malformaciones genitales en el Congreso Europeo de la ESPO y hablaré un poquito de la patología de los genitales masculinos y femeninos. Luego brevemente de las malformaciones renales congénitas y principalmente me voy a centrar en la hidronefrosis porque no puedo hablar de todas ellas en una sesión de una hora y una breve pincelada de alguna disfunción miccional. En cuanto a las patologías de los genitales masculinos, lo he dividido en dos bloques. Por un lado en las patologías del pene y por otro lado en las de los testes. Vamos a empezar por el pene y dentro de esto de la afimosis, que es una de las patologías más frecuentes que vemos en el día a día. La afimosis se define como la imposibilidad de retraer la piel prepucial por detrás del glande. Es fisiológica en el recién nacido y nosotros no la consideramos patológica hasta al menos alcanzada a los 4 años. Aunque se vean muchos niños por afimosis y a un motivo frecuente de consulta, la incidencia real es del 8% a los 6-7 años. Cuando vemos la afimosis tenemos que hacer principalmente el diagnóstico diferencial con otras patologías del pene. La más importante, la balanitis lauliterans, que luego la voy a explicar. Las adherencias, el quiste de esmegma, de la parafimosis y del megaprepucio. En cuanto al tratamiento de la afimosis, nosotros normalmente por debajo de los 4 años ni los vemos porque no se considera patológica. A partir de los 4 o 5 años, si realmente no se puede retraer nada la piel, insistimos primero a los padres que empiecen a retraer el prepucio sin forzar por la higiene diaria. Si esto no funciona y realmente vemos que está muy cerrado, hacemos una primera tanda de corticoides. Normalmente utilizamos la del Diproder durante 6-8 semanas, dos veces al día. Luego hacemos otro control. Si vemos que ha mejorado y que realmente parece que no está muy estrecho, podemos hacer hasta una segunda tanda de corticoides tópicos, otra vez durante 6-8 semanas. Y solo si realmente persiste, entonces sí que sería momento de llevarlo al cirujano pediátrico o al urológo pediátrico, dependiendo del centro, para valorar hacer una circuncisión quirúrgica. Dentro de la afimosis, los únicos criterios de cirugía que no sean, que no baje a partir de los 4 años serían aquellos pacientes que realmente tengan el prepucio muy estrecho y hagan balanitis de repetición, hayan tenido algún episodio de parafimosis o infecciones de orina de repetición. Esto es un poco una explicación de cuál es el tratamiento conservador. Ya le digo, normalmente cogemos un corticoide, la betametasona es el más utilizado, le decimos a los padres que retregan el prepucio al máximo y que apliquen la crema dos veces al día. Durante un periodo de 6-8 semanas. Si realmente esto no funciona y tenemos que hacer la circuncisión, pues le decimos a los padres que es una intervención quirúrgica, que normalmente es verdad que se hace en régimen ambulatorio, pero hay que decirles que sí que es un procedimiento que se hace bajo anestesia general y que puede tener complicaciones. Insisto en esto porque hoy en día viene mucha gente a la consulta, sobre todo padres que ya insisten, que creen que directamente tenemos que hacer la circuncisión y no piensan que es una cirugía que como toda cirugía también puede tener complicaciones. En la actualidad la afimosis parece que está un poco sobrediagnosticada. Es importante distinguirla del megaprepucio, que no es una patología que veamos muy frecuentemente, nosotros sí porque la verdad es que las pocas que hay las derivan aquí, pero no sé si han visto alguna en la consulta que realmente no es lo mismo que una afimosis porque el pene está como más hundido. Y en esta patología lo que hay es un exceso de mucosa pero falta piel prepucial y es la falta de piel que hace que el pene se quede como hundido. Y lo que pasa muchas veces en estos niños es como está muy cerrada y no podemos ver el pene, cuando orinan, la orina se acumula dentro del prepucio y entonces aún empeora más la patología porque aún se dilata más la mucosa y sigue teniendo menos piel. Entonces estos pacientes con un megaprepucio que normalmente se puede distinguir de la afimosis normal por la exploración física, sí que se realiza el tratamiento quirúrgico y se hace una aplastia prepucial porque si no estos niños acaban obteniendo infecciones o de cada vez empeora más la patología. Y hay que pedirle a los pares que el tratamiento quirúrgico es más complejo que la circuncisión normal porque hay que hacer una aplastia de piel importante y son niños que se quedan ingresados varios días. Luego está la barinitis celobliterans que es una enfermedad crónica inflamatoria de etilogía que no está del todo claro, que puede afectar el prepucio, el glande, el meato y en algunos casos toda la uretra con un grado de severidad variable. La barinitis celobliterans es una causa de efimosis y de estenosis del meato uretral y normalmente son pacientes que no tienen efimosis desde siempre, sino que han tenido una época en su vida que sí que se han podido bajar bien la piel prepucial y cuando son más mayores, a los 8 o 9 años, aparece como una efimosis cicatricial secundaria. Importante en estos pacientes, hay que mirar porque la barinitis celobliterans puede afectar el meato uretral y por lo tanto puede causar una estenosis de la uretra que puede llegar a dar problemas al paciente y problemas de chorro miccional y que a veces pueden requerir cirugías muy complejas. Si realmente vemos que un paciente tiene lesiones descamativas en el glande como lesiones blanquecinas y que es una efimosis de un aspecto como cicatricial en un niño mayor, deberíamos sospechar una barinitis celobliterans y esto sí que se debe realizar el tratamiento quirúrgico de entrada. Muchos autores dicen que el tratamiento definitivo de la barinitis celobliterans es realizar la circuncisión y además en estos casos hay que hacer una circuncisión como un poco más exagerada que digamos, hay que quitar más piel prepucial y dejar el glande completamente destapado y luego también hay que decirles que después de la cirugía estos pacientes pueden seguir teniendo problemas porque esto es como cualquier otra enfermedad de la piel, como quien tiene una psoriasis que pueden tener brotes y que sobre todo hay que ir siempre controlando el meato. Y si en el meato en algún momento se estrecha, entonces tenemos que empezar tratamiento tópico. El tratamiento que realizamos en estos pacientes, se puede utilizar el mismo corticoide que se utiliza para la efimosis. También en segunda línea, como dicen muchos autores, se pueden utilizar los inmunosupresores. Nosotros la verdad es que de entrada en la mayoría utilizamos corticoides porque tampoco hemos visto grandes diferencias en cuanto al tratamiento con los inmunosupresores. Y si realmente no lo aplicamos solo por las lesiones en el glande, sino porque también hay una estenosis del meato, lo que hacemos muchas veces es recetar la oftalmolosa de exametasona porque tiene un aplicador y lo podemos aplicar directamente en el meato. Cuidado porque la valentia y celulitrans, nosotros hace poco hicimos un estudio, en los últimos años ha aumentado su incidencia, no se sabe claramente por qué y no sabemos aún la evolución a largo plazo de estos pacientes diagnosticados en edad pediátrica, pero sí que sabemos que en adultos es una lesión premaligna y que se relaciona con el cáncer de pene. Así que nosotros al menos le realizamos un seguimiento hasta la adolescencia y posteriormente es útil realizar un seguimiento por el médico de cabecera o incluso por un brólogo de adultos. Lo que comentaba previamente, hay que descartarlo sobre todo en simosis que tienen este aspecto, como el que pueden ver en la foto, como cicatricial, como con el glande, con lesiones blanquecinas y tened en cuenta que puede haber complicaciones. La imagen que veis a la derecha es de un paciente que tenía 15 años, que ingresó aquí en el hospital por una pilonefritis con abscesos renales, que nadie encontraba la causa y cuando le hicimos la exploración de los genitales lo que vimos es que tenía un percurso completamente cerrado y la causa era que el niño orinaba realmente mal y por eso hizo la infección de orina y cuando le tratamos quirúrgicamente de la valanitis y le tratamos el miato con corticoides, posteriormente tuvo buen chorro y no tuvo ningún problema. La parafimosis ya sabéis que es una urgencia urológica que ocurre cuando el propicio se le trae detrás del glande y luego no puede regresar a su posición normal y lo que pasa es que se produce un edema del glande y la piel queda atrapada y si no se trata puede evolucionar a necrosis y a la muerte de los tejidos por compresión. Cuando diagnosticamos una parafimosis, que normalmente en niños mayores vienen ellos porque les duele pero a veces puede pasar en niños pequeños que llevan pañal y los padres están tiempo sin verlo hasta que no le cambien el pañal, lo que hay que hacer es una reducción manual inmediata y posteriormente el paciente siempre se programa para hacer una circuncisión. Para hacer la reducción manual es un poco como podéis ver en la imagen, primero hay que comprimir un buen rato sin soltar el glande, a veces se pueden utilizar soluciones como el glucosmol que disminuyen el edema y cuando hemos conseguido que disminuya un poco el edema comprimiendo el glande, entonces hacemos la reducción manual, cogiendo realmente los pulgares sobre el glande y tirar del prepucio a la vez para que se retraiga y para que vuelva a quedar en su sitio. Si lo hemos conseguido reducir, como habrá mucho edema, es importante decirle a los padres y al paciente que no se baje la piel al menos en los siguientes días y que de forma electiva se hará una circuncisión, indicada en todos los casos. Si no conseguimos reducirlo de forma aguda en el momento que pasa, a veces sí que hay que meter al paciente en quirófano y hacer una circuncisión urgente. En cuanto a las adherencias varanoprepuciales, que todos vemos mucho, es la fusión fisiológica del prepucio del glande y normalmente desaparece con la edad, con el crecimiento del pene, las elecciones que se producen espontáneas o con la misma higiene del paciente cuando se va bajando la piel. Es una cosa completamente fisiológica que no requiere tratamiento y que no se deberían liberar de forma brusca en la consulta ni en ningún momento porque si realmente se despegan, primero que puede ser muy doloroso y posteriormente lo que puede suceder es que el paciente tenga una fimosis cicatricial. Como ya he dicho, no requiere tratamiento, hay que hacer retracciones prepuciales o agres progresivas y al final se acabarán liberando solas y por lo tanto tampoco requieren derivación a ningún especialista. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial también con los quistes de esmegma que a veces los confundimos, que los quistes de esmegma también son fisiológicos, es una secreción fisiológica que se acumula dentro del prepucio y que también hay que decirle a los padres que simplemente desaparecerá cuando se vayan liberando las adherencias y que no hay que hacer nada. Simplemente dejarlo allí, que no es infeccioso, que simplemente es esmegma. En cuanto al frenillo prepucial corto, esto es cuando el paciente realmente se retrae el prepucio y vemos que el frenillo le tira en la cara ventral. A veces incluso parece que el pene está un poco incurvado porque lo que se incurva es el glande en la punta por el mismo frenillo que le tira. Esto normalmente no le da problemas a los niños pequeños, sino que tiene más importancia ya en los adolescentes o cuando empiezan a tener relaciones sexuales. Y normalmente si lo vemos en un niño antes de la adolescencia, lo que le solemos decir a los padres, a no ser que sea una ocasión muy importante, es de esperar porque en la adolescencia se puede hacer la plástica del frenillo prepucial con anestesia local. Y lo único que se hace es cortar el frenillo. Normalmente es una cirugía bastante menos molesta que la de la circuncisión y el paciente se puede incorporar a las actividades de la vida diaria enseguida. En cuanto a la balanitis, todos hemos visto con frecuencia muchas balanitis, sobre todo en los niños pequeños. Es una inflamación del prepucio del glande que puede aún emitir una secreción blanquecina que normalmente los padres dicen que es pus, pero en realidad también son secreciones del pene. Normalmente la etiología no está clara. Es más frecuente en niños pequeños que aún llevan pañal y muchas veces también relacionada con el hecho de que aún no se puede retraer la piel prepucial. Una balanitis en un niño mayor ya relacionada con enfermedades de transmisión sexual son mucho menos frecuentes. El único tratamiento que hacemos en la balanitis son los baños de manzanilla tres veces al día durante unos días hasta que el paciente mejora la clínica. Si realmente tienen mucho dolor, se puede administrar la analgesia, la alxivopiretal y decirle a los padres que eviten las retracciones prepuciales durante el episodio de inflamación porque les puede doler aún mucho más y aún empeora la situación. Y no requiere ningún tratamiento tópico ni con pomadas ni con antibióticos. En cuanto a lipospadias, que es una de las malformaciones que más nos gustan a los urológos pediátricos, es una malformación congénita de la cara ventral del pene en la que no se forma bien toda la cara ventral. Lo que lo caracteriza es que el meato está en una posición más baja de la habitual. Cuanto más proximal está al escroto y al periné, más grave es el lipospadias. Desde la lipospadias proximal hasta el distal que está casi en el glande. En estos pacientes la piel prepucial está abierta en la cara dorsal y normalmente se asocia a una curación ventral del pene. Y en los pacientes que realmente tienen un hipospadias muy proximal, muchas veces también puede haber transposición penoscrotal, que esto significa que el pene realmente está como implantado mucho más abajo y se encuentra entre los testículos, como podéis ver en la imagen de aquí abajo. El lipospadias muchas veces se diagnostica ya en nacimiento, no es preciso mandarla a la consulta de inmediato porque normalmente no tienen problemas asociados y normalmente los vemos en la consulta de urología hacia los 6-7 meses y se operan hacia los 12-18 meses, ahora un poco antes de lo que se hacía antiguamente. El tratamiento quirúrgico depende de la severidad del lipospadias, es más sencillo en un lipospadias distal evidentemente y mucho más complicado en un lipospadias proximal que muchas veces requieren corrección quirúrgica en dos tiempos y es muy importante decirle a los padres que en este caso lo más importante de la cirugía es que tengan el pene recto. Si lo vemos en la consulta y posteriormente lo mandamos a un urologo, hay que decirles que se fijan en casa si el paciente hace una erección espontánea, si el pene está recto o no, porque al final esto es lo más importante porque es el aspecto funcional. En realidad, dónde está el meato es una cosa estética y podríamos orinar con el meato entre el escroto y tampoco pasaría nada. Así que el principal gol de la cirugía del lipospadias es corregir la incubación del pene y luego dejar la uretra en su sitio. Simplemente comentar, en casos de lipospadias proximal muy severo, con transposición y además si tenemos una criptorquídea bilateral, que siempre tenemos que mirar en lipospadias que los testes estén en bolsa, entonces en estos casos sí que hay que descartar alteraciones de desarrollo sexual. Contra el lipospadias está otra malformación que aún es mucho menos frecuente que es el epispadias, que es una malformación de la otra cara del pene, de la cara dorsal, donde la uretra está abierta en la cara dorsal, a diferencia del lipospadias donde está abierto en la cara ventral. El epispadias forma parte del complejo estrofia-epispadias, que supongo que todos habéis oído hablar, estos son pacientes que nacen con la vejiga completamente abierta fuera en la pared abdominal, y el complejo de estrofia-epispadias va desde el paciente que tiene realmente la estrofia, el epispadias y toda la vejiga fuera, hasta un paciente que nos podemos encontrar con un epispadias que es muy distante y realmente solo está abierta a la uretra en el glande. Es infrecuente, pero puede pasar. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el epispadias y con la estrofia, que evidentemente estos son pacientes que normalmente ya no nos encontramos en la consulta, porque ya se diagnostica el nacimiento y el tratamiento quirúrgico se hace de forma inmediata. Si nos encontramos con un paciente con un epispadias aislado leve, sí que hay que derivarlo a un especialista, normalmente se operan más o menos a la misma edad que el hipospadias y de la misma manera es igual de importante corregir la incurvación, que en este caso es el revés, es una incurvación hacia atrás con el pene que prácticamente se tumba encima de la pared abdominal, y esto es lo más importante en la corrección. Vamos a pasar a la patología testicular. Primero hablando del test no extendido, que también es una de las patologías más frecuentes que vemos en la consulta. El testículo criptorquírico está localizado en cualquier punto del trayecto en el que fisiológicamente debe recorrer para llegar a su posición normal. Ya sabéis que los testes se forman dentro del abdomen y que descienden posteriormente hasta que en el nacimiento lo encontramos en el escroto, aunque en los niños prematuros también, sobre todo muchas veces, los testes aún no han descendido del todo. Aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial con el teste retráctil, con el teste ectópico y con la anorquia, aunque para diagnosticar una anorquia, ahora ya lo voy a comentar después también, es imprescindible descartar que tengamos un testículo intraabdominal. No podemos decir que al paciente le falta un testículo si no hemos mirado antes que no esté en el abdomen. Entonces, como cuadro un poco práctico para distinguir los tipos de testes no descendidos, tenemos por un lado el teste retráctil, que este es un teste que no es preciso derivarlo a un especialista ni requiere ningún tratamiento. Esto se debe a un reflejo crema estérico activo y esto es un teste que nosotros cuando exprobamos al niño normalmente no están en la bolsa, pero tú lo palpas bien, lo puedes descender bien a la bolsa, se quedan, pero luego inmediatamente vuelve a subir. Estos testes no requieren ningún tipo de tratamiento. Luego está el teste palpable que no baja la bolsa, que tú lo palpas en el cámara y realmente no baja porque está fijo, que puede ser inguinal o supraescotal. Y el teste ectópico que no está realmente en este trayecto que hace el testículo de forma normal desde el abdomen hasta la ingle, siguiendo el gubernáculum, sino que se encuentra un poco en una posición que no es la normal. Puede ser o perineal, a veces puede ser femoral y a veces les molesta porque realmente está en la región posterior del periné y cuando se sientan lo notan. Esto sí que requiere tratamiento muchas veces porque también les molestan por la localización. O sea que estos también hay que derivarlos para cirugía. Y luego está el teste no palpable que si realmente no palpamos un testículo en ningún sitio, en la ingle ni en la bolsa, solo pueden ser dos cosas. O que el paciente no tenga testículo y para eso es imprescindible siempre hacer una laparoscopia o que el testículo esté intradominal. Entonces, en los testes palpables que realmente palpamos en cualquier zona de la ingle, los testes inguinales realizamos el tratamiento quirúrgico con una orquidopexia inguinal que normalmente se realiza entre los 12 meses y los 2 años. No es urgente en este caso si el teste está fuera de la barriga. Cuanto más cerca esté del escroto, más podemos esperar en realidad. Y normalmente, además, hasta que valoramos la cirugía o lo derivamos a un especialista, tienen que haber pasado al menos 6 meses porque sabemos que los primeros 6 meses de vida los testículos pueden seguir descendiendo. Y como ya he comentado, los testes retráctiles no tienen indicación quirúrgica. Luego está el teste no palpable que para estos siempre hay que hacer una laparoscopia exploradora y ver si el teste está en abdomen o no. Que está en abdomen, al menos un descenso en uno o en dos tiempos. Que no está en abdomen, entonces sí que podemos hacer el diagnóstico de anorquia, decirle a los padres que solo tendrá un testículo normal, pero que normalmente, si ese funciona bien, no tiene que tener problemas. Y normalmente, hace muchos años sí que fijábamos ese testículo por el miedo de tener un testículo único y que en algún momento pueda sufrir una torsión, ahora en la actualidad ya no se hace y lo único que se dice a los padres es que si el paciente realmente solo tiene un teste, que en la adolescencia, si él tiene, le causa complejo, le molesta mucho, no tener un escroto vacío, que se le puede poner una prótesis testicular. Hay centros donde se ponen dentada. Nosotros en nuestro centro no los ponemos hasta que el paciente ya es un adolescente, porque si no, luego hay que cambiarlos, porque claro, el teste crece con la edad y no tiene mucho sentido ponerlo de pequeño y luego volver a operarlo. Y además, luego hay muchos pacientes que en realidad tampoco lo quieren. Esta es una imagen, solo por curiosidad, de un testículo intraabdominal, de una laparoscopia exploradora. Podéis ver el testículo dentro de la cavidad abdominal. No sé por qué me pasan las dispositivas todo el rato. Dentro de la cavidad abdominal, con el orificio inguinal claramente abierto y el gubernáculo, que es la parte de más abajo que está señalizada en la foto, que es de donde normalmente se fija el testículo al escroto y es el que le tiene que dirigir el camino. En este caso, el gubernáculo también está dentro de la barriga y lo tenemos que seccionar y posteriormente bajamos el testículo. Ya he comentado un poco antes que el teste no palpable bilateral asociado o no a hipospadias nos tiene que hacer pensar que podemos tener alguna anomalía del desarrollo sexual. En estos casos, sí que hay que pedir una analítica o llevarlo ya directamente a un endocrino para descartar patologías, sobre todo, como la hiperplasia suprarrenal congénita, que a veces pueden ser muy confusas. Esta imagen que tenéis aquí a la izquierda en realidad corresponde a una anilla con la hiperplasia suprarrenal congénita, aunque aparentemente por el fenotipo podría parecer también un varón. Voy a hablar brevemente también del escroto agudo porque es una patología que vemos todos y que además tiene la importancia de que normalmente es un cuadro que lo primero que se tiene que hacer es descartar la torsión testicular y esto es un cuadro muy importante porque si lo diagnosticamos mal o no lo diagnosticamos el paciente puede perder el testículo. Normalmente, como escroto agudo reconocemos cualquier caso de dolor escrotal de apreción más o menos brusca que puede ir acompañada de otros síntomas como náuseas o vómitos o dolor abdominal dependiendo de su etiología. Como ya he dicho, lo más importante es descartar la torsión testicular ya que supone una verdadera emergencia y el retraso diagnóstico puede llevar a la pérdida de un testículo. Dentro del escroto agudo las principales tres patologías con las que tenemos que realizar el diagnóstico decidencial son la epididimitis, la torsión testicular y la torsión de hidácea. Es muy importante en general, quiero mencionarlo aquí, no solo en los pacientes con dolor escrotal mirar el escroto, sino sobre todo en los niños pequeños, todos los niños con dolor abdominal explorar también el escroto porque a veces la causa del dolor abdominal puede ser una patología escrotal y si no exploramos el escroto en el momento de la valoración puede pasar desapercibido. Empezar por la torsión testicular que es un evento raro pero severo que normalmente afecta a varones de entre 1 y 25 años, normalmente hay dos picos de edad, uno en los primeros años de vida y después de la adolescencia temprana. Sabemos que la mayoría de los testículos que se operan antes de las 6 horas del diagnóstico son recuperables, mientras que solo el 70% de los que se operan entre las 6 y 12 horas son recuperables y solo el 20% más allá de las 12 horas. Más allá de las 24 horas es muy probable que nos encontremos con tejido testicular vial. La clínica suele ser un dolor escotal de inicio brusco y agudo, que en estos casos sí que muchas veces irradia al abdomen son pacientes que a veces vienen con cuadros vagales de náuseas y vómitos y realmente un dolor muy importante y muy súbito. En la exploración física veremos un teste horizontalizado, normalmente el reflejo crema estérico está ausente, un cuidado porque niños pequeños muchas veces no tienen reflejo crema estérico. La maniobra de Prenn que consiste en elevar el testículo para ver si disminuye el dolor es negativa, es decir, el dolor no disminuye con la elevación y si ya han pasado muchas horas la bolsa escotal puesta es muy eritematosa con un hidroceler reactivo muy importante y edema. La ecografía es el método de diagnóstico de elección en el que veremos que hay una esencia de flujo vascular dentro del testículo y normalmente si lo hace un rodigo con experiencia vemos realmente la vuelta que da el cordón. En los casos que no tengamos opción de realizar la ecografía o que el diagnóstico clínico sea muy claro no es imprescindible hacerla y se puede hacer directamente el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico diferencial como ya he comentado es con la epidemitis y la torsión de hidácide que ahora los explicaré brevemente y el tratamiento es quirúrgico urgente en todos los casos. Realmente la torsión testicular es una emergencia quirúrgica y cuanto antes opera el paciente mejor. Es de estos casos que incluso ahora durante la pandemia se hacían sin PCR COVID porque no se puede esperar. Así que siempre se debe derivar a un centro donde tengamos un urologo pediátrico o un urologo de útesis un niño mayor para que realicen la cirugía. Lo que se hace es detorsionar el testículo y fijar posteriormente los dos testículos. Es interesante saber sobre todo si vemos un paciente con una torsión en un sitio que no tenemos un hospital cerca no tenemos tampoco manera de mandarlo rápidamente a un centro donde se puede operar vale la pena valorar hacer una detorsión manual que esto se puede realizar en la consulta y se hace sin anestesia. ¿Se puede hacer mejor guiado con ecografía? Sí, pero si realmente no tenemos ninguna opción también se puede intentar hacer sin guiado por ecografía. Sabemos que la mayoría de los testículos rotan el testículo izquierdo en sentido antihorario y el derecho en sentido horario entonces lo que hacemos es intentar desrotarlo con la mano en el sentido contralateral al que normalmente se produce la torsión. En la mayoría de los casos esto será si nos ponemos delante del paciente en el testículo derecho rotando en el sentido antihorario y en el testículo izquierdo en el sentido horario. Si vemos que esa maniobra al paciente le causa más dolor entonces es que este test esté rotado en la otra dirección y tenemos que intentar hacia la otra dirección pero lo más frecuente es hacer la detorsión en este sentido mirando al paciente de cara con la mano con el lado derecho en el sentido antihorario y el izquierdo en sentido horario. Si tenemos una ecografía en ese momento miramos a ver si el paciente realmente recupera flujo pero también lo podemos saber por la clínica si nosotros lo detorsionamos en el momento del giro le puede doler más pero luego inmediatamente el paciente te dice que realmente le ha mejorado el dolor y así al menos aunque dejes media vuelta tienes más tiempo para llegar a un hospital y menos riesgo de perder el testículo. Luego está la epididimitis que es muy frecuente también en niños prepuberales en los niños pequeños la etiología no está de todo claro pero muchas veces se puede relacionar con malformaciones del tracto génerito urinario por lo que si se producen epididimitis de repetición en niños por debajo de 5 años normalmente tenemos que pedir una ecografía para descartar que no tenga una malformación asociada y en niños mayores puede también si son pacientes que tienen declaraciones sexuales ser una enfermedad de transmisión sexual. Clínicamente es un dolor como un poco más insidioso que el de la torsión testicular normalmente son pacientes que vienen por un dolor que se ha iniciado hace 2 o 3 días progresivo en pocos casos presentan fiebre la verdad es que no es lo más frecuente les duele más a la palpación del polo superior no es un dolor tan exagerado como la torsión testicular pueden tener elitema hidrocele y reacción en la bolsa también pero normalmente en la exploración física veremos que el reflejo crema estérico está presente aunque el testículo esté inflamado y que cuando le levantamos el signo de PREN es positivo o sea les mejora el dolor. La ecografía en realidad en estos casos se hace sobre todo para realizar el diagnóstico diferencial con la torsión testicular porque el diagnóstico de epidimitis se puede realizar clínicamente en un paciente que vemos un dolor testicular que es mucho más insidioso que en la torsión y que realmente tiene claramente un reflejo presente el primer cuadro a pensar sería una epidimitis pero bueno hoy en día realmente teniendo disponible la eco a veces lo más sensato es hacer la ecografía para descartar otras cosas y quedarte tranquilo. El diagnóstico diferencial ya lo comentado es con la torsión testicular y el tratamiento de la epidimitis es conservador. La pauta de tratamiento normalmente es decirle al paciente que tome analgesia que haga reposo y normalmente nosotros le decimos si vienen a urgencias de nuestro centro que hagan a las 48 horas un control por su pediatra o en urgencias si el paciente aún no se encuentra bien para ver que todo esté bien. Valoramos antibióticos solo en casos seleccionados sobre todo si el paciente tiene fiebre o pensamos en niños mayores que nos comentan que han tenido relaciones sexuales que puede ser una enfermedad de transmisión sexual si no no hace falta el antibiótico y ingresaremos a aquellos pacientes que tienen fiebre de afectación del estado general y que han acudido varias veces porque hay algunos casos de epidimitis que realmente se pueden complicar pacientes que vienen reiteradamente a urgencias porque no mejoran y que al final pueden incluso hacer un acceso y una orquitis y pueden requerir cirugía. O sea que los niños que ya reacuden por segunda o tercera vez porque persisten con molestias y el test se inflama mucho y hacen fiebre a veces lo mejor es ingresarlos y dejarlos al menos 48 o 32 horas con antibiótico endomenoso. El otro diagnóstico diferencial de los crotagudos es la torsión de hidrátide ya sabéis que las hidrátide son vestigios monerianos o mesonéfricos que no tienen ninguna función la más frecuente es la hidrátide de Morgagny y también es la que con más frecuencia se torsiona. Es un cuadro normalmente mucho más leve que el de epidemitis y el de la torsión testicular es de inicio insidioso y siempre además refieren que es un dolor que se localiza sobre todo en el puelo superior que además no se cuadra se acompaña de síntomas vegetativos y no se irradia y cuando tú le preguntas al paciente claramente dice que es más doloroso en el puelo superior. El teste no está horizontalizado como ocurre en la torsión testicular tenemos un reflejo cremaestílico claramente presente y a veces aunque esto no es frecuente si hacemos una transiluminación del testículo podemos ver el signo del rudot en el puelo superior es característico. De nuevo la ecografía en estos casos solo se realiza si tenemos una duda con el diagnóstico fidencial con la torsión testicular aunque en estos casos es menos frecuente necesitarla y el tratamiento es conservador se le advierte al paciente que haga reposo que tome analgesia si tiene mucho dolor explicamos signos de alarma y normalmente realizamos un control a las 48 horas o por su pediatra o en urgencias de nuestro centro. Hay muy pocos casos de torsiones de hidrátide que realmente el dolor persiste durante mucho tiempo el paciente lo tolera muy mal y al final los acabamos operando y lo que vemos es un poco lo que veis aquí que esto es una imagen de un testículo que más tiene tres hidrátides una que está rosada que es normal y la otra que es de las otras dos que están negras que están torsenadas y isquémicas y es simplemente sacar la hidrátide y ya está pero normalmente no es un cuadro que requiera cirugía. El varicocele también es una ya no forma parte del escroto agudo pero es una patología que vemos con frecuencia en la consulta es una dilatación de las venas espremáticas que por un hecho de la anatomía es más frecuente en el lado izquierdo porque ya sabéis que la vena testicular izquierda no drena en la cava como en la derecha sino que drena en la vena renal y por lo tanto tiene más presión de retorno y por eso el varicocele más frecuentemente es izquierdo. Cuidado con el varicocele derecho nosotros seguimos realizando y además está en la mayoría de las vías realizar una ecografía de abdomen cuando un paciente viene con un varicocele bilateral o un varicocele que solo es derecho para descartar la compresión de la vena con la derecha porque está en condiciones normales debe drenar bien a la cava y no es frecuente que se dilate. Normalmente son pacientes que no tienen ninguna clínica y a nosotros muchas veces nos las mandáis desde pediatría porque realmente se palpa el varicocele a la respiración física a veces pueden tener molestias con el ejercicio o sensación de pesadero pero es poco frecuente. En la respiración física que se debe realizar siempre con el paciente de pie lo que palpamos es en el polo superior del testículo como un saquito de gusanos que puede ser más o menos importante dependiendo del grado. Nuevamente hacemos una ecografía siempre para confirmar el diagnóstico de sospecha y para valorar sobre todo también el grado y el tamaño del testículo afecto más que nada porque esto va a ser indicación de tratamiento como ahora comentaré. Tenemos cuatro grados de varicocele el cero sobre el varicocele que no vemos y que solo vemos la respiración física y que solo se detecta en una ecografía de forma incidental el grado 1 solo lo vemos cuando el paciente hace maniobras de valsalva el grado 2 normalmente sí que ya lo ves a la biopedestación y el grado 3 es el que ya lo ves de lejos que es visible incluso a través de la piel que es el más importante. En cuanto al tratamiento por esto sobre todo también realizamos la eco ahora vemos un tratamiento de los pacientes sintomáticos es decir aquellos que tienen dolor aquellos que tienen un varicocele de grado 3 que es de muy gran tamaño y es muy importante y sobre todo cuando hay una asimetría en el tamaño testicular con menor tamaño del testículo afecto por eso hacemos también la ecografía anual para detectar diferencias en el crecimiento entre los dos testículos. La técnica descrita ya veréis que puede ser quirúrgico abierto laparoscópico nosotros en nuestro centro hace muchos años que ya no hacemos tratamiento quirúrgico del varicocele porque existe una alternativa que es directamente la embolización de la vena gonadal en radiología intervencionista que hemos visto que es un procedimiento que tiene una tasa de éxito bastante mayor y menos efectos secundarios porque el principal problema del varicocele cuando se interviene por vía abierta o por la paroscópica es que tú tienes que tapar la vena pero los vasos que van al testículo son muy pequeños y con la vena van también los vasos linfáticos y a veces los puedes ligar en bloque muchas veces estos pacientes les puedes curar el varicocele con la cirugía pero hay una alta tasa de complicaciones en forma de hidrocele posquirúrgico que a veces también luego puede requerir una segunda intervención si tú embolizas directamente la vena y vas por dentro de la vena la tasa de complicación en forma de hidrocele es mucho menor y esto es un tratamiento que hacemos desde hace mucho tiempo y que tiene muy buenos resultados con pocas complicaciones y que además en los pacientes adolescentes se puede realizar con local o con un poco de sedación porque es mediante punción de la vena femoral vamos a hablar brevemente ahora de la patología de los genitales femeninos que son igual de importantes lo que pasa es que es verdad que los vemos con menos frecuencia y sobre todo hablar del diagnóstico diferencial de la masa interlavial en la niña estas masas presentan un amplio espectro de lesiones que son muy heterogéneas y que muchas veces nos causan confusión en su diagnóstico y también en su tratamiento y además es muy importante para saber el pronóstico realizar el adecuado diagnóstico diferencial las principales patologías que tenemos que conocer en cuanto al diagnóstico de la masa interlavial son el imenio perforado el uretrocero prolapsado el prolapsado uretra el quiste de esquén y el sarcoma multivirides el imenio perforado es una malformación realmente rara que ocurre solo en el 0,1% de los recién ácidos de sexo femenino constituye la anomalía obstructiva más frecuente del tracto genital femenino aunque su asociación con otras anomalías genitales es más rara el imenio perforado lo podemos ver en el periodo neonatal porque en la exploración física vemos un imen que agomba o posteriormente ya en la adolescencia en el neonato normalmente es asintomático simplemente veremos la masa interlavial mientras que en la adolescencia normalmente es un cuadro de una paciente adolescente que no ha tenido su primera menstruación que tiene una amenorrea pero que tiene dolores abdominales cíclicos esto también a veces si realmente se provoca un hematocorpo así importante el motivo de consulta de estos pacientes no es ni siquiera la amenorrea ni el dolor abdominal sino que muchas veces tienen clínica también urinaria por compresión de la vejiga en la exploración física como ya he comentado veremos una masa interlavial que protuye normalmente se asocia hidrocolpos y en cuanto a realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías normalmente en el caso del imen imperforado se ve claramente que abomba el imen y la uretra está por encima lo digo porque luego hay algunos cuadros que son más difíciles de diagnosticar pero en este caso tú ves muy claro que el abombamiento es por debajo de la uretra y que arriba tienes la uretra normal el diagnóstico diferencial es con todas las otras entidades de la masa interlavial que ahora vamos a ir comentando y el tratamiento del imen imperforado siempre es quirúrgico se realiza la imenectomía también llamado procedimiento de ROC que lo que hacemos simplemente es no este imen que no está perforado y donde se ha acumulado toda esta cantidad de sangre o de líquido hacemos una incisión en el imen en cruz y se drena y posteriormente los pacientes ya no suelen tener más problemas otra causa de masa interlavial esto ya no es recién nacido es que es verdad que el imen imperforado también puede aparecer en la adolescencia pero la mayor parte de estas mandas interlaviales las vemos en niños pequeños o en recién nacidas el ureterocele ya sabéis que es una dilatación de la porción terminal del ureter que puede ser intra o extravesical y normalmente un ureterocele siempre se asocia a una duplicidad renal el ureterocele prolapsado es más frecuente en niñas de raza blanca luego hablaremos de que en cambio el prolapse de ureter es más frecuente en niñas de raza negra saber que el ureterocele prolapsado es la causa más frecuente de obstrucción al tracto urinario en las niñas ya sabéis que en los niños es la causa más frecuente de obstrucción al tracto urinario en las válvulas de ureteras posterior y en la niña es el ureterocele prolapsado aunque en general es poco frecuente esto se puede esto se puede se puede diagnosticar directamente al nacimiento porque realmente prolapsa y cuando valoramos al neonato vemos esta masa internavial luego a veces si pasa tiempo y no se ha diagnosticado porque es un ureterocele que no prolapsa todo el rato sino que se va asomando por la uretra se puede diagnosticar por una infección de orina un poco más adelante o por retenciones agudas de orina como ya he dicho este ureterocele prolapsado puede ser fijo o a veces puede aparecer y desaparecer en estos casos es más difícil ver debajo la vagina claramente separada y sobre todo es mucho más difícil ver la uretra porque claro el ureterocele prolapsado viene desde la uretra y a veces es muy difícil identificar claramente el meato uretral para realizar el diagnóstico diferencial del ureterocele prolapsado con otras entidades es fácil hacer una ecografía porque nos dará el diagnóstico normalmente vemos una duplicidad del sistema colector y además vemos el ureterocele con una burbuja dentro de la vejiga entonces ya nos es más fácil hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades ¿cuál es el tratamiento? si nos lo encontramos por ejemplo en un recién nacido no podemos hacer el tratamiento directamente porque es un centro que no tiene cirugía pediátrica o urología pediátrica y es un paciente que no está orinando o que está infectado lo más fácil en el primer momento es sondarlo a veces puede no ser fácil realizar el sondaje porque ya les digo la uretra puede no identificarse bien ay perdón que se me ha pasado no puede no identificarse bien pero es la primera medida porque si tú sondas al paciente ya descomprimes todo porque realmente se colapsa solo el ureterocele y el tratamiento definitivo es quirúrgico lo que hacemos en quirófano es hacer una cistoscopia y normalmente el ureterocele se ve un poco como el que veis aquí en la imagen este no es uno que prolapsa pero bueno se ve como una burbujita que simplemente se pincha y entonces se deshincha y entonces desaparece normalmente en estos casos también hay una dilatación importante del uretero asociado esto puede requerir tratamiento más adelante pero bueno este no es objeto del ureterocele prolapsado luego está el prolapso de uretra que como ya he dicho este es más frecuente en las niñas de raza negra mientras que el ureterocele prolapsado es más frecuente en niñas de raza branca no está muy clara la fisiopatología pero muchas veces lo que se comenta es que es una debilidad de las fibras musculares y que muchas veces se asocia a pacientes que tienen por ejemplo mucho estreñimiento y hacen episodios continuos de aumento de la presión intradominal clínicamente es muy característico verlo cuando vemos una vez una foto normalmente se reconoce fácilmente porque en este caso sí que la vagina nos queda por debajo y lo que vemos claramente es la mucosa como hemorrágica y como congestiva alrededor del orificio de la uretra y si tú le pones una sonda el orificio de la uretra queda justo en el centro y toda esta coliflor que digamos queda de forma circunferencial alrededor por lo que es fácil de identificar dónde está el meato uretral y cuál es la patología puede no dar ninguna clínica o puede causar sangrado en la exploración física veremos esto esta masa hemorrágica alrededor del meato a veces puede cambiar de color al principio puede ser más sonrosado y con el tiempo se puede necrosar un poco y ser más negro y ya les digo si hay alguna duda lo que se puede hacer es insinuar una sonda y veremos que el meato uretral queda justo en el medio la ecografía aquí sí que no nos aporta mucha información para el diagnóstico el diagnóstico es por exploración física simplemente si tenemos una duda por ejemplo con un reterocele que no debería estar claro el diagnóstico por exploración física pero si tenemos duda podemos pedir la ecografía para eso pero en cuanto al proapso de uretra no nos da ninguna información adicional el tratamiento del proapso de uretra es inicialmente a conservador normalmente utilizamos pomadas de estrógenos tópicos y baños de asiento podemos esperar hasta un mes incluso más en función de la clínica que tenga el paciente si se producen sangrados importantes si produce mucha molestia pues esperamos menos pero si el paciente está sintomático y solo tiene ahí esta masita lo que podemos hacer es tratamiento tópico si es un paciente que tiene estreñimiento tendremos que tratar el estreñimiento y solo si persiste la masa y realmente les da problemas entonces se deriva a un centro con cirugía pediátrica para realizar la resección que lo que se hace es sondar al paciente y resecar lo que es el prolapso que es todo este rodete que hay alrededor de la uretra y normalmente posteriormente no da complicaciones la otra causa de masa interlabial sobre todo en niños pequeños es el quiste parauretral de skin que es una tumoración quística benigna que está al lado del miato ureteral uretral no está alrededor de toda la uretra como en el prolapso ni es difícil ver la uretra como ocurre con el uretrocel sino que tú ves la uretra claramente y en un ladito ves una tumoración quística que normalmente es muy clara porque es como blanquecina como podéis ver en la imagen y esto será un quiste parauretral de skin la patogénesis no está de todo clara pero sí que parece que se relaciona con la estimulación hormonal materna y por eso normalmente tiende a resolverse espontáneamente y si no da problemas no hay que hacer nada normalmente no produce dolor ni sangre que esto también es otra cosa que nos puede ser útil para realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías y lo que veremos simplemente la exploración física es esta masa quística de tamaño variable puede ser muy pequeño pero a veces también pueden ser de un tamaño importante como esta que veis aquí en la imagen de la derecha y tiene este color blanquecino la ecografía abdominal aquí tampoco aporta ninguna información porque no se asocia a otras cosas y porque es una cosa que se diagnostica por exploración física y el tratamiento como ya he dicho como está relacionado con la estimulación hormonal materna normalmente se dice que tiende a regresar espontáneamente que desaparece incluso a veces se puede romper espontáneamente y drenar por la uretra si realmente persiste y da clínica y no desaparece después de muchos meses entonces sí que se puede derivar a un cirujano pediátrico y valorar la resección del quisto luego voy a hablar muy brevemente del sarcoma botrioides que es una tumoración de partes blandas que afecta la uretra vagina y vejiga de origen mesenquimal que además es una patología grave este sarcoma puede metastatizar y lo único que voy a comentar aquí es que es muy importante que si vemos una masa interlavial que llama la atención como estas de la imagen irregular de un tamaño grande como sanguinolenta a veces con erosiones en la superficie que nos dé cualquier duda de que podía ser una tumoración maligna sobre todo no manipularlo sobre todo no biopsiarlo para intentar hacer un diagnóstico y siempre mandarlo a un centro de tercer nivel con cirugía oncológica pediátrica y ya será el tratamiento allí es muy importante no manipular estas masas porque eso puede suponer un problema para el paciente y para el pronóstico luego las iniquias de labios menores las hemos visto todos que son muy frecuentes que es una unión de los labios menores de la vulva con un tejido que normalmente es fino aunque a veces si son repetidas pueden ser fibrosas sobre todo también si han recibido tratamiento previo son más frecuentes en el primer año de vida y la etilogía no está del todo clara parece que se relaciona con un déficit estrogénico normalmente no dan clínica simplemente se observan en el control habitual pero sí que es verdad que a veces si están muy cerradas pueden dar vaginitis infecciones de orina o pérdidas de orina porque se queda allí orina acumulada que luego va drenando poco a poco normalmente la exploración física se ve muy claramente cuando se paran los labios mayores ves que los labios menores están pegados por la sinequia no requiere ninguna exploración complementaria y normalmente nosotros al menos hasta ahora siempre las liberábamos bajo anestesia local ahora sí que están empezando a salir trabajos que dicen que es mejor esperar la resolución espontánea porque hasta el 80% podrían solucionarse y el tratamiento son medidas de higiene utilizar jabones neutros sin esencias evitar toallitas perfumadas sobre todo estas que tienen mucho perfume y que son muy cicatriciales utilizar ropa interior de algodón y esperar a que se resuelva espontáneamente si esto no sucede la segunda pauta podrían ser los estrógenos tópicos dos veces al día durante al menos seis semanas y recientemente también se dice que en lugar de los estrógenos que pueden tener efectos secundarios como sangrados por estimulación se pueden utilizar los corticoides tópicos o un poco con el mismo principio que se utilizan en la cimosis si nada de esto funciona entonces sí que debemos derivarlo a un cirujano pediátrico y se realiza la liberación bajo anestesia local en la consulta en el caso de que sean pacientes que han tenido múltiples sinequias que se han liberado muchas veces y sea muy fibroso el tejido y les moleste se puede hacer también en quirófano o con anestesia general entonces de aquí voy a pasar al segundo bloque que son las normaciones renales congénitas voy a intentar darme un poquito más de prisa hablaré principalmente de la hidronefrosis porque es una patología que todos vemos para discutir un poco el algoritmo de la primera atención la hidronefrosis ya sabéis que se define como la irritación del sistema colector renal normalmente debido a una dificultad para la eliminación de la orina y que está causada por un obstáculo en algún punto del sistema urinario que puede ser mecánico o funcional en la actualidad la mayor parte de la hidronefrosis se diagnostican de forma prenatal aunque aún existen algunos casos que no se han diagnosticado de forma prenatal y no se diagnostican hasta que vienen a la consulta por infecciones de orina pero normalmente ya nos viene al paciente con el diagnóstico prenatal y la causa más frecuente de esta hidratación prenatal es la transitoria es decir una hidratación que desaparece seguida de la estenosis de la unión piruleteral y del reflujo la cuarta en frecuencia es el megabretor normalmente la clasificación que más se utiliza es la clasificación de la sociedad central de urología que distingue 5 grados de hidronefrosis desde el 0 que es normal hasta el 4 que es una hidratación de la pelvis renal y de los cálices con un adelgazamiento del paréntimo el algoritmo que utilizamos voy a intentar aquí resumirlo un poquito para ir más rápido es que todos los pacientes que tienen una dilatación del sistema colector renal de forma prenatal hay que hacer al menos una prueba postnatal y esta se ve realizada en la primera semana de vida importante la medición de la pelvis renal se debe realizar correctamente y según como está estipulada en las guías y es midiendo el diámetro anterior y posterior de la pelvis renal en un corte transversal no longitudinal si lo realizamos de forma longitudinal que muchas veces vemos que muchos radiólogos de otros centros lo hacen así sobreestimaremos la dilatación donde se tiene que medir es como veis aquí en la imagen en donde está la regla es en la parte de cuando cuando el corte está en transversal importante la pelvis renal se considera normal cuando postnatalmente tiene menos de 10 milímetros más de 10 milímetros se considera dilatación aunque a veces nos dicen ectasia y en realidad solo mide 5 milímetros la ectasia y la dilatación verdadera es más de 10 milímetros y el ureter se considera normal un tamaño por debajo de 7 milímetros más allá de los 7 milímetros es un mega ureter y es patológico en cuanto al algoritmo prosnatal cuando vemos al paciente con la dilatación prenatal normalmente ponemos profilaxis antibiótico hasta ahora en todos los casos aunque esto es difícil discutir aquí este consenso porque estas cosas han ido cambiando se empezó en una época en la que se decía que todos los pacientes con un diagnóstico prenatal había que poner antibiótico ahora ya de cada vez se es más conservador y en las guías de urología pediátrica se dice que no en todos los casos pero a modo de facilitarlo y porque aquí no podemos hablar de cada caso en particular normalmente si es una dilatación importante moderada en el segundo o tercer trimestre antes de realizar la primera ecu posnatal cuando el paciente nace aún en la actualidad ponemos a todos profilaxis antibiótica con la profilaxis antibiótica del nacimiento se realiza la primera ecografía a los seis días de vida nunca se debe realizar antes porque es el periodo de oliguria neonatal fisiológica y entonces si la realizamos el primero o segundo día infraestimaremos la dilatación excepto en los pacientes varones con dilataciones bilaterales o unilaterales severas en el que tengamos la sospecha de unas válvulas de retroposterior y esta es la única excepción dilataciones bilaterales severas o unilaterales severas en el varón primera ecografía en los seis días de vida segunda ecografía posnatal la realizamos también en casi todos los casos aunque la primera sea normal y normalmente se hace a las seis semanas incluso si la primera posnatal es normal y en función de la segunda ecografía ya seguiremos haciendo el algoritmo que depende de la patología que veamos si vemos que la ecografía es normal tenemos otra ecografía en los tres meses si vuelve a ser normal la gente lo podemos dar en alta si vemos que hay dilatación de la pelvis o hay dilatación de los tres distanes pues ya hacemos los siguientes pasos de pedir una cistografía para descartar un reflujo o un renograma para descartar una estenosis de la unión perilateral pero no me quiero enrollar en esto aquí porque es muy complejo y no nos acabará dando tiempo lo que quiero decir un poco es que en cualquier hernifrosis que diagnosticamos de forma prenatal si son leves podemos hacer un estudio emulatorio mandamos al paciente a casa con antibioterapia profiláctica programamos la primera ecografía la semana de vida que esta es normal hacemos otra ecografía las seis semanas que vuelve a ser normal para asegurarnos podemos hacer una última de las tres meses y si es normal el paciente nosotros nuevamente le damos el alta pero le recomendamos que haga seguimiento con el pediatra así que sí que debería realizar un seguimiento por su pediatra en cambio las hidronefrosis que son moderadas o graves que tengamos sospechas de válvulas o que realmente vayan acompañadas de oliviramios estas ya normalmente se quedan en el hospital trasera alta porque ya las hemos diagnosticado de forma prenatal y si nace en un centro donde no hay urología pediátrica estas sí que se deberían derivar de hecho en la actualidad cuando un paciente tiene una sospecha prenatal de válvulas se manda directamente a nacer en un hospital de tercer nivel en cuanto a las causas de hidronefrosis como no tenemos tiempo en una hora y además veo que me estoy alargando solo voy a hablar brevemente de las más importantes insisto siempre en las válvulas de uretra posterior que es la única la única causa por la que tenemos que hacer una ecografía en la renovesical justo después del nacimiento idealmente a las 24 horas de vida son pacientes varones con dilatación bilateral o unilateral severa porque sabemos que el 15% de los pacientes con válvulas de uretra posterior solo tienen una dilatación de un lado o si tienen végica trabeculada o dilatación de la uretra posterior que ya la han visto incluso de forma prenatal ¿qué hacemos con estos pacientes? eco a las 24 horas de vida que realmente se confirma la dilatación y nos parece que son unas válvulas hay que sondarlo y ya está si el paciente está sondado las válvulas no le van a dar ninguna complicación se pone la profilaxis antibiótica muy importante se pone una sonda vesical y entonces se deriva a un centro con urología pediátrica para realizar la cistografía y resecar las válvulas de uretra posterior normalmente recomendamos hacer la cums ya en el hospital donde se va a realizar el tratamiento porque hacer una cums para unas válvulas es bastante complejo y es mejor que se haga ya en el centro que la vea directamente el urologo y que decida a partir de ahí porque el resultado no siempre es tan claro esto en cuanto a las válvulas la estenosis que es una de las dos causas más importantes hacemos una ecografía a la semana de vida que vemos una hidratación de la pelvis renal normalmente sin dilatación del ureter repetimos la ecografía a las seis semanas normalmente si es una hidratación importante podemos ir directamente a hacer el renograma porque hay algunos casos que si tienen una hidratación muy importante se tienen que operar de forma precoz pero no es una urgencia ojo porque es una patología prenatal y ya están dilatados desde que nacen si vemos que está poco dilatado a las seis semanas podemos pedir primero una ecografía a los tres meses y luego continuar el estudio con renograma y cums que se tendrá que hacer en todos los casos cuando veamos que el paciente realmente está tan dilatado que puede necesitar cirugía las situaciones de cirugía en estos pacientes son que el renograma sea claramente obstructivo que el riñón este funcione menos que vaya aumentando la hidronefrosis en los controles o que el paciente tenga síntomas que es menos frecuente el reflujo que es la patología por excelencia de la cual los urlogos pediatros pueden estar discutiendo durante horas porque hay muchas cosas que no están claras y que cambian en los diferentes protocolos para resumir aquí pacientes con reflujo que también es una causa importante de hidronefrosis y diagnóstico prenatal hacemos ecografía a la primera semana de vida repetimos ecografía a las seis semanas normalmente en los reflujos vemos hidrataciones que no son muy importantes que pueden ser de los ureteres distales o de la pelvis renal pero a veces ni siquiera están dilatados repetimos la ecografía a los tres meses de vida y normalmente en la actualidad ya decimos si es un paciente que está sintomático y la dilatación es poco importante y yo sospecho un reflujo de bajo grado si no tiene clínica no hace falta diagnosticarlo porque no lo voy a tratar esto ahora antes se decía que en todos los casos había que hacer una CUNS para diagnosticar el reflujo ahora ya si el paciente está sintomático puede pensar que va a ser un bajo grado y que total no lo voy a tratar y le voy a quitar la profilaxis así que no hace falta hacer CUNS de forma precoz en los pacientes en los que no vemos que haya clínica o haya una dilatación importante si veo un paciente que ya se ha infectado una o dos veces que tiene dilatación de la ureter distal y dilataciones de la pelvis que pienso que tiene un reflujo de alto grado hago la CUNS antes confirmo el diagnóstico y en estos casos sí que hoy en día aún se mantiene la profilaxis antibiótica normalmente está a los 16 meses entonces repites la prueba y si persiste el reflujo valoras tratamiento o no los reflujos en general antes del año de vida no se tratan de forma quirúrgica en los varones es importante que si tenemos un reflujo de alto grado realizar una circuncisión que se ha mostrado claramente que puede disminuir la tasa de infecciones de orilla claramente el cuarto diagnóstico en frecuencia sería el megaureter que el megaureter por definición es un ureter dilatado de más de 7 milímetros no me voy a meter aquí en el diagnóstico diferencial de los tipos de megaureteres porque si no me voy a alargar mucho pueden ser refluyentes y obstructivos pero el algoritmo es un poco lo mismo que en todas las otras patologías que he explicado hasta ahora en la mayoría de los casos si no son dilataciones muy importantes o pacientes que se infectan en el primer o segundo mes de vida hacemos el algoritmo habitual de hidronefrosis eco a los 6 días eco a las 6 semanas eco a los 3 meses y a partir de allí pedimos pruebas en función de lo que sospechamos en este caso si vemos claramente un megaureter pues también haremos la CUMS para ver si es refluyente o no o el renograma para ver si es obstructivo muy brevemente ya y sobre todo para no alargarme más que veo que es tarde voy a hablar de dos cositas de la disfunción miccional la adquisición del hábito miccional ya sabéis que es el resultado de la maduración neurológica anatómica y de comportamiento que nos permite que un niño mayor de 5 años adquiera una confidencia social aceptable y pueda orinar cuando quiera y orinar a cualquier volumen si estos mecanismos fallan de adquisición de este proceso pueden aparecer disfunciones miccionales que muchas veces son por un mal aprendizaje del proceso de la micción es verdad que hay muchas clasificaciones de disfunciones miccionales que a veces pueden ser confusas a la hora de la verdad para nosotros lo más fácil a veces es distinguir entre alteraciones del llenado del vaciado vesical y luego muy importante distinguir cuáles son las disfunciones miccionales por un mal aprendizaje en pacientes que no tienen ninguna patología anatómica de base y cuáles son las vejigas neurógenas verdaderas en pacientes con patologías de base como disfragios arqueimelulares como el miro meningocere que es la causa más frecuente de vejiga neurógena en la infancia y de cada vez más defectos tratados del tubo neural así que cuando valoramos un paciente con pérdidas de orina o con enuresis sea cual sea el primer síntoma tenemos que intentar meterlo en uno de estos grupos de saber tenemos un problema de vaciado solo tenemos un problema de llenado y de vaciado y es un paciente que tiene una vejiga neurógena porque tiene una mal formación anatómica o es un paciente que tiene una mala adquisición del hábito miccional y lo podemos resolver con pautas de hábito en general todos los pacientes hay que hacer una historia clínica preguntar por antecedentes cuánto empezó la sintomatología porque no un paciente que no ha tenido nunca enuresis y que a los 12 años empieza con enuresis es menos probable que tenga una patología orgánica porque hasta ahora irá aguantando y a veces son niños que simplemente no orinan bien durante el día cuáles son los síntomas que tienen si son síntomas de llenado o de vaciado y con esas las principales herramientas que utilizamos en estos casos son el diario miccional y los cuestionarios normalmente todos los pacientes les damos de entrada en diario miccional para que nos digan realmente cuántas veces orinan al día y cómo y cuándo son los escapes siempre en un paciente que venga por cualquier tipo de disfunción miccional sea que sea que hace una exploración física al menos perineal abdominal mirar los genitales y mirar la columna lumbosacra para descartar disgrafismos o estigmas de disgrafismos como pueden ser pelos o pequeñas malformaciones de la espalda y luego empezamos a hacer exploraciones complementares de entrada nosotros sí que en la mayoría pedimos una ecografía renovesical para descartar alteraciones pero es muy importante aquí que de la mayoría de los pacientes que vienen con disfunción miccional que nosotros vemos unos 10 cada día que tenemos consulta la mayoría el 98% son malos hábitos y lo primero que hay que hacer antes de nada es preguntarle al paciente cuántas veces orinas al día porque muchos nos dicen si no yo orino normal y normal para ellos son tres veces hay que explicarle claramente a un paciente que si solo vacía tres veces la vejiga durante el día que tenga un escape es absolutamente fisiológico porque la vejiga tiene una capacidad que llega a almacenar la orina que producimos en unas 3-4 horas y si solo la vaciamos tres veces pues evidentemente tiene que escaparse la orina y eso es fisiológico y hoy en día de cada vez vemos más disfunciones miccionales por niños muy retencionistas que van al colegio a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde que llegan a casa no oligan así que de entrada a todos a no ser que sea algo que nos llame mucho la atención y que nos parezca que realmente pueda haber un problema importante pautas de hábito miccional micción cada 3 horas durante el día que son 6 o 7 al día avisar a los padres de que se fijan si el niño adopta posiciones de aguantar el pipí como ponerse cuclillas o entrecruzar las piernas y decirles también a veces los niños van las veces que tienen que ir pero luego cuando tú los ves orinar en la consulta que nosotros es algo que hacemos mucho decirles a ver orina para ver como tiene el chorro y para ver como orinan se bajan un poquito el pantalón hacen un pequeño chorrito se vuelven a subir el pantalón y ya está y no vacían bien entonces aparte de las pautas de micción cada 3 horas durante el día 6 o 7 veces al día le decimos que hagan micción en 2 tiempos cuando estén en casa o el fin de semana con sus padres que hagan un pipí y a los 5 minutos vuelvan a hacer otro que a los 5 minutos vuelven a hacer pues entonces no han vaciado bien porque claramente no les ha dado tiempo a volver a producir suficiente orina como para llenar la vejiga y con esto se van todos los pacientes de entrada luego ya si vemos que no responden a las pautas de hábito miccional entonces podemos ampliar el estudio si vemos un paciente que es cumplidor que va cada 3 horas que siga teniendo escapes entonces ampliamos el estudio hacemos en algunos casos resonancia para descartar alteraciones de la columna y luego estudios funcionales como son la flujometría y la urinamia que esto ya sí que se necesitan hacer en centros de tercer nivel donde hay urología pediátrica y en algunos casos si realmente el paciente también tiene asociado clínica de infección de orina también puede ser necesario hacer una testografía en contra de aneurysis muy brevemente porque es la que más vemos nosotros en la aneurysis también empezamos como os he comentado hasta ahora en todos los casos hacemos una historia clínica y pasamos primero por las pautas de hábito miccional mientras el paciente esperamos al menos 3-4 meses que haga pautas de hábito miccional porque también hay que explicarles que esto no se corrige de un día a otro les mandamos la primera ecografía para ver que no hay ninguna alteración renal y a partir de ahí si el hábito es perfecto y el niño se le sigue escapando a la orina entonces sí que hacemos el diagnóstico de aneurysis y intentamos valorar algún tratamiento por debajo de los 5 años no es patológico orinarse en la cama por las noches y por lo tanto no hay que hacer nada por encima de los 5 años si realmente vemos que no responde a otras pautas puede haber tratamientos de segunda línea como son las alarmas como son la desmopresina que nosotros normalmente somos bastante gracios a darlas al menos hasta los 10 años porque se tiende a nadar con mucha frecuencia en niños muy pequeños que a veces simplemente lo que tienen es una mala adquisición aún de la admisión si no funciona la alarma no funciona el minorín que en el paciente que no funciona ya se ve a los 2 meses que no funciona y entonces se puede parar no hace falta cumplir 6 meses de tratamiento también otras opciones en el feedback urinario y ahora estamos empezando un programa de electroestimulación del tibial posterior que esto ha demostrado buenos resultados en algunas series y hemos visto en algunos pacientes que realmente pueden funcionar si son pacientes cumplidores que orinan bien de día y siempre darles también un diario medicional para registrar las emociones que hacen tanto durante el día como las pérdidas que tienen por la noche y ya para acabar solo decir que pacientes con vejigas neurógenas que realmente tienen una vejiga neurógena clara normalmente secundaria secundaria a trastornos de cierre de tubo neural el más frecuente será el miro meningocel en estos pacientes sí que es importante que todos tengan unos síntomas en ese momento tienen que ser enviados a un centro de tercer nivel donde se hagan pruebas funcionales porque a veces son pacientes que parece que orinan más o menos bien y que tienen ecografías normales pero luego orinamias muy patológicas y a la larga si no se tratan bien pueden tener complicaciones en forma de deterioro de la función renal o sea que sí que si tenemos un paciente con un defecto o un disrafismo claro esto sí que hay que mandarlos a todos para hacerles los estudios tengan o no tengan síntomas en ese momento y con esto es todo les he dejado aquí mi mail y también el mail de nuestra unidad en el equipo de urología del hospital Gaidebron somos cuatro juntos y para cualquier duda o cualquier pregunta pues estoy abierta a vuestras preguntas Gracias por ver el video Gracias.